Voz de la Patria Grande Porque la ciudad Bakmuk está completamente cercada, estamos dejando una carretera para que salgan todos los 40.000 militares que hay aquí dentro, porque son niños y ancianos, la mayoría de los militares que han llamado a filas en los últimos tiempos, están reclutando desde 16 años hasta 65 y parece que van a reclutar hasta 70. Tenían allí a 5 personas, en ese vídeo, a 5 personas, tenían a un anciano y 4 niños, un anciano, anciano, y 4 niños vestidos todos con los trajes del ejército ucraniano, y niños de verdad, niños de 16 años, pero si me dices de 15 seguro que eran de 15, me dio una pena terrible porque estaban los pobres absolutamente llorando, asustados, en fin. Es normal. Normal, claro, sabes que te pueden matar, que estamos en una guerra, en fin. Entonces le dieron la palabra, en este caso, al anciano, y que se dirigió a Zelensky para pedirle, por favor, que diera la orden, dado que la ciudad en este momento no tiene salvación, los 40.000 que están ahí embolsados, que va a pasar como lo de Mariupol, que es que se quedaron allí y al final, en un momento determinado, no dices, bueno, pues que salgan porque es mejor que salgan que no que los maten, porque además, efectivamente, hay muchos chavales que están llamando, es uno de los grandes problemas que tiene en este momento el ejército ucraniano, que seguramente lo tiene también el ruso, pero desde luego el ucraniano lo tiene, y es que han estado perdiendo a los soldados más profesionales, o los tienen en otros lugares, y entonces están llevando ahí a la zona del frente, pues eso, a niños de 16, 17 años y a ancianos. Lo que venía a decir es que los vamos a tener que matar a todos, y no queremos, porque no queremos matarlos a todos, por favor, está la carretera todavía abierta, llévenselos, déjenle que salga, porque nosotros no vamos a hacer nada, vamos a dejar que salgan. Voz de la Patria Grande